Hola chicos, espero estén muy muy bien, ya que estoy muy contento de una vez más con ustedes y de verdad que estoy muy muy contento porque como se darán cuenta estamos jugando a Minecraft edición Playstation 4 ya había anunciado, anunciado, perdón, se me lengua la traba en mi Facebook personal y en mi Facebook Fromus Games para los que me siguen, ya había anunciado y es más, había subido una foto de la Playstation 4, ya me la compré, ya varios de ustedes saben de hecho varios suscriptores con los que he estado constantemente en comunicación a pesar de mi ausencia en el canal en este tiempo, he estado con ellos saben que me he comprado la Playstation 4, la verdad que estoy contentísimo con lo que he hecho creo que es un, un, este, no sé, no tengo, o sea, sí tengo palabras pero no sé cómo describírselos, el que ustedes se pongan por ejemplo, ahorita yo en mi caso me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar hasta conseguir el dinero para podérmela comprar esta consola me la compré con mi esfuerzo y con mi dinero la verdad que estoy súper, súper contento también ya había anunciado que quería subir una serie bueno, ahorita estamos en un mundo súper plano porque este será el mundo en el que subiré tutoriales a lo mejor reviews de algunos texture packs como se darán cuenta en la edición de Playstation 1 bueno, más bien en el Minecraft edición de consola te pide que compres algunos texture packs entonces para no cagarla o algo así subiré a lo mejor las reviews de todos los texture packs que hay hasta ahorita disponibles ustedes miran cuál les gusta más y yo, este, me lo compraré y lo tendré en la serie también este mundo lo ocuparé como de pruebas haré tutoriales, no sé, también lo ocuparé como para hacer algún tipo de mecanismo este, automático estoy esperando también la actualización aquí de la TU20 creo que ya salió bueno, es que hay un desmadre ahorita con la Playstation hackearon la Playstation Network y hackearon la Xbox Live entonces por el momento no tengo acceso a nada de estos servicios entonces por lo mismo no me ha votado a mí la actualización creo que algunos de los usuarios que ya tienen Playstation 3 ya tienen la actualización puesta pero creo que tienen algunos errores, bugs entonces todo eso lo tienen que corregir 4J Studios para el regreso del servicio de Playstation Network yo esto lo estoy grabando el 28 de diciembre del 2014 entonces hasta el momento por lo que yo me he informado no hay servicio, chicos otra de las cosas ah, para los que quieran agregarme aquí en la consola creo que una vez me había comentado Bruce que tenía la Playstation 3 bueno, para los que tengan mis subs que tengan Playstation 3 agréguenme, no hay pedo que no podamos jugar y eso pero podemos hablar, yo tengo micrófono nos podemos mandar mensajitos y eso para que estemos en constante comunicación es importantísimo como que me sigan en Twitter y en Facebook ya que es donde estoy más constante aquí en YouTube he estado ausente por el tema de que me metí a trabajar entonces pues por eso no he estado al cine en mi canal es verdad que he dejado varias series atascadas o no sé, o sea, he dejado varias series a la mitad ¿por qué? porque no he tenido tiempo, chicos, de verdad ahorita estoy de vacaciones no es medio tiempo de grabar este pequeño video informativo entonces, este... yo creo que la serie de Imperio Azteca la voy a dejar la voy a cancelar por un momento por un tiempo vamos a cancelar por un tiempo voy a empezar a subir videos de Playstation 4 ¿qué les parece? si a ustedes les gusta denle like a este video y comenten si no les gusta comenten qué es lo que quieren que suba por el momento yo ahorita tengo juegos de Playstation 4 tengo Minecraft tengo Call of Duty Ghost y creo que por el tema o por el... por lo que pasó con Sony por el hackeo que hicieron van a regalar los juegos entonces, de los que regalen de esa lista de juegos que ellos van a regalar yo veré y se los subiré a Facebook para que ustedes me digan cuál quieren que yo suba otra de las cosas que me gustaría que me dijesen es qué skin quieren que ocupe ya que hay un montón todos estos son los que he agarrado hasta el momento la verdad que me han gustado un montón hay dos hay dos en especial que me gustan muchísimo y ustedes quiero perdón hay un poco malo de la garganta con este clima que anda ahorita está súper mal hay dos que me gustan muchísimo chicos es este del luchador de Blue Demon que en realidad no se llama así se llama Juan Juan Guacamele Guacamele y el de creo que está aquí uno de mis juegos juegos favoritos que ojalá saquen una versión para Playstation 4 me encantaría jugar ese juego en esta versión en esta consola en esta nueva generación la verdad chicos los gráficos son de puta madre me encantó o sea estoy contentísimo con la consola sería Kratos uno de los juegos favoritos de Playstation lo he jugado desde la Playstation 2 Playstation 3 y Playstation 4 así que quiero que me lo pongan en los comentarios y también el nombre de la serie que quieren que les ponga yo tengo pensado poner Imperio Azteca edición Playstation 4 y asemejarlo un poquito a lo que dejamos en la de PC no sé si a ustedes les parece bien o les parezca mal o denme ideas de cómo quieren que le llame a esta serie en esta nueva edición pues creo que es todo chicos una disculpa por el tiempo que he estado ausente en el canal la verdad que he tenido muy poquito tiempo he estado trabajando de hecho me estoy yendo fuera de mi estado he estado viajando entonces pues el tiempo es muy corto para mí pero bueno ahora que regreso ahorita estoy vacaciones pero cuando regrese de vacaciones me daré mis tiempos en fines de semana para grabar ciertos gameplays y dejarlo subiendo para que ustedes puedan disfrutar chicos creo que es todo no olviden darle like al video comentar todo lo que les he dicho y todo lo que les he contado favoritos y chicos por favor síganme en Facebook y en Twitter es importantísimo que me sigan ahí ah y en Instagram que he estado subiendo algunas fotillos para los que me quieran seguir y creo que es todo chicos chicos recordad jugar como si fuese el último día y de divertirnos nos vemos en el siguiente video de promos adiós ¡Gracias!